Bueno, y cada vez más preocupante para la gente que debe aguardar el transporte público, sobre todo en Asunción, a altas horas de la noche, porque la escasez del transporte durante estas horas, momento de mucho peligro, más que en el resto del día, hace que la gente pida, sobre todo, control policial. Si no va a haber buses, por lo menos que haya policía en las calles. La falta de unidades a estas horas, sobre todo después de las 9 de la noche, hace que la gente esté expuesta. Esperar un bus se torna una eternidad para los pasajeros, ya que los colectivos suelen tardar entre mínimamente 30 a 45 minutos, mientras lidian con la incertidumbre y la inseguridad en las calles de Asunción. Si bien las plataformas digitales de transporte son una buena opción, representan una gran pérdida económica si es utilizada todo el día. El costo mínimo de un viaje de larga distancia ronda los 25 mil guaraníes, lo que a fin de mes sería unos 500 mil guaraníes. Bueno, si uno usa, por ejemplo, Uber, Mood, OneTaxi o algo, termina gastando muchísimo dinero. Y recordemos que el salario mínimo es eso, el mínimo hasta este momento. Es súper peligroso a esta hora de noche, por ejemplo, y hay veces que hay, hay veces que no, hay tampoco colectivo. Hay veces que, o sea, es muy inestable también su horario. Tipo, deberían de sacar un horario fijo. Y de que salgan más buses, tipo, hasta las 2 por ahí más o menos, porque hay gente que trabajamos, por ejemplo, acá en McDonald's, como yo, por ejemplo, y hay gente que sale muy tarde y hay gente que no tiene movilidad. Y tiene que ver cómo irse. Y tampoco no pega estar siempre en vol y eso, porque la verdad que nada.